...en este primero de mayo y internacional de los trabajadores estamos aquí presentes frente a la Embajada Norteamericana desarrollando este breve acto en denuncia a la política internacional principalmente del imperialismo norteamericano principal enemigo de los pueblos del mundo en ese sentido compañeros en la Embajada Norteamericana después la Manta Central de la CENTE la CERNÓN de la CENTE junto con ellos representaciones de las organizaciones sociales después iniciamos la columna de la CENTE con la sección 18 de Michoacán y de ahí camaradas, compañeros en el orden ascendente hasta llegar a la sección 60 después de la sección 60 después de la sección 60 después de la sección 60 que hay un contingente antes que la sección 10 se estaría integrando después de la sección 60 se estaría dispuesto en la sección 70 siempre hizo hangsen 60 gracias por ver las órometerías y también vino con suddenly que se pitava